¡Mmm! ¡Idiota! ¿Cómo vas vestido así? ¿Aún no te has enterado de que te has hecho famoso? Darigan y yo teníamos que ir a control de lanzamiento pasado mañana. Ahora que has vuelto, vendrás conmigo. A Necker le han destinado a... no me acuerdo dónde. Karov ya está allí con todos los viejos y... Tenemos seis sacas de cartas de fans tuyas. Yo estoy aquí hoy y he comprado esta fruta. El frutero es necesario. ¿Quiere decir esto que si no vinieramos a comprar, estas personas desaparecerían así y sin más? Deben tener un motivo para estar aquí. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Yo creo que en este mundo el hombre debe proponerse unas metas para cumplirlas y tiene la obligación de hacerlo. ¿No crees?